¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sergio Levinsky, periodista y sociólogo especializado en fútbol y hoy vamos a ser el equipo ideal de Europa ahora que acaba de terminar la temporada. No solamente la Champions o cualquiera de estos torneos europeos que terminaron, sino el equipo ideal del fútbol europeo de toda la temporada, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Yo les pido que ustedes también hagan y pongan acá abajo el equipo ideal para ustedes. ¿Cuáles son los 11 mejores jugadores del fútbol europeo? No importa que sean europeos. Los jugadores pueden ser jugadores de cualquier continente mientras haya jugado en el fútbol europeo, ¿sí? Bueno, voy a decirles los míos. Voy a armar dos equipos. Primero el equipo A y después el equipo B. Ahora comenzamos con el equipo A. En el arco, Dibu Martínez, el argentino de Aston Villa, que la rompió en esta temporada. Parte importantísima de la posibilidad de que Aston Villa juegue la Champions en la temporada siguiente, la 24-25, fueron las atajadas de Dibu Martínez. Por supuesto que no solo. Unai Emery armó un equipazo, pero Dibu Martínez fue fundamental en el arco de la Aston Villa en la Premier League. Después en la defensa. Voy a jugar, eso sí, voy a anunciarles un esquema de 4-1-3-2. Ese va a ser mi esquema para el equipo A. Los cuatro abajo, Dani Carvajal, bueno, indudablemente, una gran figura para el Real Madrid. Sólido, asentado completamente. Un jugador muy importante en este equipo, en este esquema. Y además, autor de un gol en la final, nada menos, ganándole en el cabezazo a un jugador 16 centímetros más alto que él. Con eso lo digo todo. Después los dos centrales, creo que son dos jugadores destacadísimos de esta temporada. Matt Hummels, ustedes saben la predilección que tengo por este jugador, pero la rompió, la descoció en partidos muy importantes, como por ejemplo, ante el Atlético Madrid, tanto en el Metropolitano como después en Alemania, en cuarto de final. Y después lo mismo con el PSG en la semifinal. Y también fue muy importante en el primer tiempo de la final. Un jugador que parece ahora que se va a ir del Borussia Dortmund, vamos a ver. Pero Matt Hummels ha sido a los 35 años un jugador importantísimo en el esquema de este equipo alemán que llegó a la final de la Champions. Al lado de él, todo lo contrario, un jugador jovencito que recién empieza, pero que también parece que tuviera 35 años. Me refiero a Pau Kubarsí, al jugador del Barcelona, que a los 17 años es ya un crack. No es una promesa, no es futuro. Es presente Pau Kubarsí, que muchas veces quedó mano a mano. Me tocó verlo en la cancha muchísimo este año. Quedó mano a mano, uno contra uno, con el punta del equipo contrario. No le hizo nunca faltas. Le ganaba de arriba y de abajo. Realmente tremendo jugador para muchos años en el Barcelona. Y termino en el lateral izquierdo con otro jugador importantísimo del fútbol español que viene surgiendo, viene ascendiendo cada vez más. Es el caso de Alex Grimaldo. Primero jugó en el fútbol portugués. Ahora en el Bayern Leverkusen, en un exitosísimo Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Alex Grimaldo, atención, porque además ya fue convocado a la selección española. Un jugador que tiene muchísimo futuro y que tiene una gran proyección. Y gran remate al arco, además, Alex Grimaldo. Vamos ahora, como le dije en un esquema, yo juego, en este caso, mi equipo con un volante un poquito más atrás que el resto, que es indudable que tiene que estar. Yo creo que acá vamos a coincidir todos. Que es Rodri, el jugador de Manchester City. Un jugador que, por cierto, estuvo invicto prácticamente todo el año cuando jugó. No perdió nunca su equipo cuando él jugó, salvo la final de la FA Cup, que fue el último partido del año que perdió contra el Manchester United. Pero Rodri, el Manchester City, es hoy para mí uno de los tres o cuatro mejores jugadores del mundo, sin ninguna duda. Así que le pongo a Rodri por detrás de otros tres jugadores que me parecen muy importantes. Uno de ellos es Bellingham. Por supuesto que el Bellingham de la primera rueda en la Liga Española fue mucho más importante que el Bellingham del final. Tuve una floje en los últimos meses, pero lo que hizo Bellingham en la primera rueda con el Real Madrid y también la selección inglesa, pero básicamente con el Real Madrid, fue extraordinario. Como para marcar una etapa en este equipo, uno de los jugadores que van a quedar en la memoria, por lo que hizo Bellingham marcó absolutamente diferencia. Y yo creo que esa distancia que sacó el Real Madrid con sus goles y con su participación en la primera rueda es lo que le dio la Liga al final. Por supuesto fue también importante en la segunda rueda y en el andamiaje del equipo, en lo táctico, porque Ancelotti le cambió la posición y ya no hizo más goles, se alejó un poco del arco y también tuvo alguna lesión. Pero Bellingham fue realmente importantísimo. Otro jugador muy importante es Phil Foden. Bueno, Foden es presente y es futuro. Uno de los mejores jugadores que sacó Inglaterra en los últimos tiempos. Gran figura del Manchester City en un año extraordinario de Foden. Extraordinario, uno de los mejores jugadores fue elegido, uno de los mejores jugadores de la Liga inglesa en esta temporada y por supuesto que así lo fue. Y el otro jugador es Wirtz, que ahora lo quiere todo Europa. El gran talento de 21 años del Bayern Berkusen, de Xavi Alonso. Bueno, Wirtz es otro jugador destacadísimo de esta temporada. Y para terminar, dos delanteros que son, por un extremo, Vinicius, Vinicius Junior. El gran jugador de Real Madrid, que es el gran candidato al Balón de Oro en este momento. Hay pocos candidatos tan claros como Vinicius en esta temporada, el brasileño, que se destaca completamente por sus desbordes, porque es imparable, por la potencia que tiene y porque es un optimista del ataque. Vinicius va a todas, a todas. No renuncia a ninguna. Y de todas a las que va, el 90% las gana. Es muchísimo. Así que a Vinicius lo coloco ahí y después voy a colocar, más allá de que hay otros jugadores que ganaron más títulos y se habla también de cierta cosa de mala suerte que trae, porque realmente es así. No ha ganado nunca un título todavía, pero Harry Kane en el Bayern Múnich hizo una temporada excepcional en lo individual, marcando todos los goles que se esperaba que marcara. Hizo todo lo que tenía que hacer, pero bueno, el equipo no lo respaldó. No tuvo un equipo para ganar, no ganó ni la Liga, ni la Copa, ni la Champions, pero Harry Kane hizo los goles que tenía que hacer, mostró la categoría que tiene, que es muchísima, salió por fin del Tottenham después de tantos años de querer salir para pelear un título. Bueno, por ahora con el Bayern Múnich tampoco ha podido ser, pero él se encargó de hacer su trabajo como corresponde. Así que ese es mi equipo ideal A, por decir, el más importante. Vamos a ir ahora al equipo B. Bueno, voy a decir que en este equipo B voy a utilizar un esquema distinto. Voy a utilizar un esquema 3-4-3, o sea, completamente distinto al que utilicé para el equipo A. En este caso, al arco voy a poner a Kovel, el arquero de Borussia Dortmund, que ha sido regular, que ha sido un gran arquero cuando fue necesario para el equipo del Borussia Dortmund. Después una línea de tres, como dije, en la que voy a colocar a Schlotteberg, otro gran jugador del Borussia Dortmund, al lado de Matt Hummels, impresionante lo que fue esa defensa en muchos de los partidos, junto a Rüdiger, que realmente fue una gran sorpresa. No porque no sepamos que Rüdiger juega bien, sino porque Rüdiger en realidad era suplente en el Real Madrid. Pero ante las lesiones especialmente de Alaba y también de Militao, el brasileño que recién pudo volver a jugar al final, Rüdiger terminó jugando toda la temporada y fue fundamental. Además, muy bien saliendo de abajo y de alto, bueno, siempre fue realmente importante. Así que lo coloco también a Rüdiger ahí. Y al lado a Kanji, gran jugador de Manchester City, muy dúctil a Kanji, el suizo por cierto, en el Manchester City. Así que esa es la defensa de tres en mi equipo B. Los cuatro del medio, bueno, voy a primero colocar otro jugador de Borussia Dortmund muy importante como Marcel Savitsa, gran jugador también, que ha sido fundamental en el andamiaje del Borussia Dortmund, es el jugador que muchas veces manejó la mitad de la cancha, tiene buen remate al arco, buena llegada, yo creo que ha sido un jugador fundamental para que este equipo alemán llegara a la final de la Champions. Así que lo coloco a Savitsa allí. Al lado de Savitsa le voy a colocar a otro argentino, a Alexis McAllister, de una excelente temporada, por momentos brillante, temporada en el Liverpool, así que McAllister también lo coloco allí. A Toni Kroos, por cierto, el jugador de Real Madrid, que no lo puse en el equipo A porque no había lugar, porque si no Toni Kroos también debía estar en el equipo A. Y como enganche, para terminar el rombo, cómo no, lo voy a colocar a Kevin Debris, un jugador realmente fantástico, que tiene ese problema de las lesiones en los momentos claves, que se cae a veces en los partidos importantes, pero en una regularidad de todo el año, Kevin Debris es un jugador extraordinario, que es además un gran asistidor. Y por supuesto, ya que hablamos de Debris como asistidor, Haaland no podía estar afuera de este ataque de tres jugadores que propongo, junto con los dos extremos. Por un lado, Kylian Mbappé, increíble poner a Mbappé en el equipo B, pero él mismo reconoció que este no fuese un gran año, igualmente 44 horas en 48 partidos, pero él mismo dice que no fue un gran año por los problemas que tuvo en el PSG cuando ya se supo que se iba a ir y no iba a renovar el contrato. Y por el otro lado, una gran figura del presente, más allá de la edad que tiene, 16 años, pero Lamine Jamal, el jugador de la cantera del Barcelona, que ya fue aplaudido por el Bernabéu en un partido amistoso con la selección española y también generó asombro en uno de los clásicos jugados en ese estadio. Bueno, a mí Jamal es un jugador extraordinario, que ya aprendió muchísimo, que tiene capacidad para manejar cada uno de los tiempos de los partidos. Así que ese es el equipo que termina siendo, para mí, el equipo B en esto que propongo de los dos equipos mejores de Europa de esta temporada. Espero que ustedes coloquen también aquí abajo su equipo y espero que les haya gustado este video. Le pido, como siempre, que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima. ¡Gracias!